¡Suscríbete! Lo sabrás de primera mano. Cuando haya acabado mi obra, suplicarás plemencia y te la negaré. Tus afligidos gritos serán el testimonio de mi limitado poder. ¡Que así sea! ¡Campeones, atacad! Te mantendré vivo para presenciar el final, Malin. No me gustaría que el mejor campeón de la luz se te diera ver este mísero mundo hecho a mi imagen. Os congelaré las entrañas hasta convertiros en un caparazón de hielo. Os congelaré las entrañas hasta convertiros en un caparazón de hielo. Vamos a estar. No quedan preguntas sin respuesta. No quedan dudas. Sois los mejores campeones de Azeroth. Superasteis todos los retos que os puse. Mis más poderosos sirvientes han caído ante vuestra implacable ofensiva. Vuestra furia desatada. Me pregunto si de verdad os muevo la... Rectitud. Los has entrenado bien, Vadim. Has traído a los mejores luchadores que este mundo ha conocido ante mí. Justo como yo quería. Te recompensaré por tu sacrificio involuntario. Observa como los alzo para que se conviertan en maestros de la plaga. Subirán el mundo en caos... ...y destrucción. La caída de Azeroth llegará de sus manos... ...y tú... ...serás el primero en morir. Me encanta esta ironía. Que la luz me bendiga por última vez. Dame fuerzas... ...para romper estas ataduras. Imposible. Bastardas. Tu odio ya no consumirá más vidas. Libre al fin. Se acabó, hijo mío. Es la hora del juicio final. ¡Alzaos, campeones de la luz! ¡Alzaos, campeones de la luz! ¡Alzaos, campeones de la luz! ¡Gracias! ¡Y aquí la radio! ¡Como el nombre... ¡Volvido! ¡Volvido! ¡Snegadrán, campeones de la luz! ¡Ay! ¡A wa la la! ¡Volvido! ¡Volvido! ¡ leave a la luz! ¡Volvido! 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 Padre, ¿se acabó? Por fin. Ningún rey gobierna para siempre, hijo mío. Solo veo oscupidad ante mí. Sin el dominio de su maestro, la plaga se convertirá en una amenaza incluso mayor para este mundo. Es necesario controlarla. Siempre debe haber un rey exánime. El peso de semejante carga debe ser mío, pues no hay nadie que... Tirion. Tienes un destino nefasto en tus manos, hermano Tirion. Pero no es el tuyo. Volvar. Por lo más sagrado. La llama de los dragones selló mi destino. El mundo de los vivos ya no me conforta. Ponme la corona en la cabeza, Tirion. Seré el carcelero de los malditos para siempre. No, viejo amigo. No puedo... Hazlo, Tirion. Tú y estos valientes héroes tendréis un destino propio que cumplir. Este último acto de servicio es mío. No te olvidaremos, hermano. Debéis olvidarme, Tirion. Si el mundo ha de vivir libre de la tiranía del miedo, no debes saber qué ha ocurrido hoy y aquí. No te olvidaré. Diles que el rey Exanime ha muerto. Y que voy a la Foro-Dragon. Murió con él. Ahora, abandonad este lugar y no volváis nunca Gracias por ver el video